Música Era una que le era un pez entre las amas tersas Así dije, así la dije dulcemente a mi querer Era una que le era un pez entre las amas tersas Así dije, así la dije dulcemente a mi querer Y navegué en el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Y navegué en el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Fue la media noche, fue el amanecer En el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Fue la media noche, fue el amanecer En el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Era un ángel, era un pez entre las amas tersas Así dije, así la dije dulcemente a mi querer Era un ángel, era un pez entre las amas tersas Así dije, así la dije dulcemente a mi querer Y navegué en el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Y navegué en una lluvia donde nadie se mojó Fue la media noche, fue el amanecer En el río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Fue la media noche, fue el amanecer Era un río de su infancia Y me moqué en una lluvia donde nadie se mojó Y navegué en una lluvia donde nadie se mojó